Hitos de la paleontología Hoy, Henry Fairfield Osborne Henry Osborne nació en Fairfield, Connecticut, un 8 de agosto de 1857 Su padre era un magnate ferroviario y en general descendía de un linaje de las clases altas Su vida se encaminó hacia la ciencia a partir de 1873 cuando se metió a la Universidad de Princeton y obtuvo en 1877 el grado en Geología y Arqueología Siendo su mentor el reconocido paleontólogo Edward Drinker Cope Pero sus estudios fueron más allá, pues dos años más tarde realizó un curso especial de anatomía Y posteriormente uno de Embriología y Anatomía Comparada bajo la enseñanza de Thomas Huxley En la Universidad de Cambridge, en Inglaterra Y por si no fuera poco, en 1880 Osborne se tituló como paleontólogo en Princeton Convirtiéndose en profesor de anatomía comparada en la misma universidad entre 1883 y 1890 A partir de este momento a Henry Osborne no le paraban de llegar cartas Pues al mismo año siguiente fue contratado por la Universidad de Columbia como profesor de zoología Y al mismo tiempo aceptó un puesto en el Museo de Historia Natural de Nueva York Al mismo tiempo que servía en el Departamento de Paleontología de Vertebrados De esta manera reunió a un increíble equipo de cazadores de fósiles y de preparadores Como Roy Chapman Andrews o Charles Knight, un paleoartista revolucionario de la época Más allá, se acabó convirtiendo en presidente de la Sociedad Zoológica de Nueva York Desde 1909 hasta 1925 Durante este periodo y más adelante, comenzaron sus grandes contribuciones a la paleontología Describió especies muy importantes como Ornitolestes en 1903 Tyrannosaurus rex en 1905 Pentaceratops en 1923 Y Velociraptor en 1924 Adicionalmente llevó a cabo investigaciones sobre el cerebro de Tyrannosaurus Cortando los cráneos fosilizados del mismo con una sierra de diamante Henry Osborn no solo fue un gran contribuyente en la paleontología Sino también en zoología En general en las ciencias naturales E incluso llegó a aportar algunas teorías referentes a la evolución Osborn apoyaba el neomarquismo de Edward Drinker Cope Sin embargo, posteriormente cambió de perspectiva y empezó a apoyar el efecto Baldwin O la selección orgánica Además, era un creyente de la ortogénesis Sin duda, Osborn siempre será recordado por sus increíbles hallazgos e investigaciones en la paleontología Y también por su influencia en el mundo de las ciencias naturales Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, no os olvidéis de darle a like y compartirlo con todos vuestros amigos Y nos veremos en el próximo episodio Adiós Adiós